Bienvenido, Víctor Hugo Tinoco, a quien tenemos vía Skype. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Willy. Gracias, Jocelyn, por la invitación. Esta ley prácticamente... Usando a todos los televidentes, a todos los televidentes, que ven a hablar hoy en el país, en el que estamos interpretados de manera pacífica estos problemas de Nicaragua. Mira, este combo, este paquete de leyes que armó la dictadura de los Ortega Murillo, es un paquete de leyes que busca apretar aún más la garra dictatorial, la garra represiva sobre los nicaragüenses. Buscan cómo evitar que el nicaragüense se pronuncie, nos quisieran silenciar, quisieran ponerle una mordaza a todos los nicaragüenses, no solo a los periodistas que están en los medios, no solo a los que opinamos, sino que a la población en general. O sea, esta es una ley realmente antidemocrática, es una ley extorsiva, que no tiene que ver nada con las leyes para control del ciberdelito que hay en otros países. Efectivamente, en casi todos los países del mundo hay leyes para controlar los ciberdelitos, pero no tienen que ver nada con tus derechos a ser presidente, a ser candidato a la presidencia de la república o ser candidato a diputado o ser miembro de funcionario del Estado. No tienen que ver nada. Aquí además, en otros países califican como agentes extranjeros realmente los que son agentes extranjeros. Y aquí están tratando de calificar como agentes extranjeros a miles y miles de nicaragüenses, ¿verdad? Porque esta ley, que es una ley, como dije, que aprieta más la garra de la dictadura Ortega Murillo, esta ley lo que busca es primero a los partidos quitarles posibilidades de apoyo externo para sus campañas, cuando eso nunca ha sido un delito. Y además es una tremenda hipocresía y cinismo de parte del régimen estar criticando que otros reciban apoyo, otros partidos reciban apoyo del exterior, cuando si hay un partido aquí que se mantiene del apoyo externo para hacer todas las barbaridades que hace, como es el partido de los Ortega Murillo, son ellos. Ellos se mantienen con todo el dinero de la cooperación venezolana. Son cuatro mil millones de dólares los que tiene Ortega para hacer todo lo que tiene que hacer para hacer su campaña electoral, etcétera, etcétera. Es decir, si aquí hay un agente extranjero, si aquí alguien puede considerar agente extranjero, es a Daniel Ortega y a doña Rosario Murillo. Eso no es la menor duda. Y entonces aquí la van a agarrar contra los corresponsales extranjeros, contra nicaragüenses que trabajan para agentes de noticias extranjeras, la van a agarrar contra nicaragüenses, digamos, un ingeniero que le trabaja a una compañía de construcción en México y que esa compañía de construcción le paga, ¿verdad? Entonces ya ese es un agente extranjero. Ya ese pierde sus derechos políticos. ¿Me explico? Entonces es una ley... Víctor Hugo, ellos decían, por ejemplo, ayer en el hemiciclo de la Asamblea Nacional que en este caso lo que están tratando de defenderse son opositores porque incluso usaban calificativos como de que son delincuentes y que en este sentido es una ley que simplemente va a venir a regular y no a criminalizar. ¿Qué opina Víctor Hugo Tinoco de estos calificativos y de esto que decía el diputado Gualmaro Gutiérrez? Bueno, yo no veo por qué va a ser el diputado que vos digas, ¿verdad? De que el Fégini, el pido de la ley, ¿verdad? Está actuando como un delincuente. Porque eso así es. Eso así es. ¿Verdad? Es falsa toda esa retórica del muchacho este, Gualmaro, ¿verdad? De que no te pueden decir que es todo delincuente. ¿Verdad? Y hay proches. Están robando las cosas. Es decir, están en una ley mordaza. Están tratando de callarte. Están tratando de que no le digas a las cosas como son. ¿Cómo le decís a alguien que 4 mil millones de dólares que eran para entrar al presupuesto de la República de Nicaragua para hacer escuelas, para hacer casas, para hacer caminos, se fueron a las bolsas de Daniel Ortega, se desaparecieron, nadie sabe dónde están, la Contraloría General de la República no sabe dónde están, ¿verdad? Es delito y aquí en la cocina, ¿verdad? Es decir, están tratando de antropasar y creo que, estoy seguro que no lo van a conseguir. No, los nicaragüenses no se van a acobardar con esto, menos los muchachos y toda la generación joven en las redes. Lo que tienen que hacer es protegerse, pues, es protegerse, crear los mecanismos de protección, los perfiles que no aparecen en su nombre, los llamados perfiles falsos, ¿verdad? Para seguir haciendo la crítica y la lucha contra la dictadura. Y, por otro lado, esto demuestra que el régimen está desesperado. No ha podido ganar batalla crítica y teórica. No ha podido ganar la batalla de opinión pública. Sabe que son minorías en la población. Y entonces están buscando cómo acallar mediante leyes. Son leyes, son leyes represivas, son leyes absurdas. Mira, esa ley de la cadena perpetua, lo más ridículo, lo más patético que pudo haber planteado la dictadura Ortega Murillo. ¿Cuál es la condena? Si aquí esa condena van a durar lo que dure la dictadura Ortega Murillo. En cuanto se acabe la dictadura Ortega Murillo, se acabaron todas esas condenas. ¿Te explico? Esa es la realidad de este país. Y lo único que pretenden es meter miedo, es amedrentar. ¿Verdad? Y yo creo que el pueblo nicaragüense ya no se va a dejar amedrentar. No hay duda. Víctor Hugo, con respecto a esta aprobación de la regulación de agentes extranjeros, usted dice que entonces Ortega debería de rendir cuentas sobre qué ha pasado con esta millonaria cooperación venezolana. Y el otro punto, ¿cómo explica usted el hecho de que Gualmar Gutiérrez diga que efectivamente leyes como esta existen en Estados Unidos? ¿Y por qué no pueden existir en Nicaragua? También, Víctor Hugo, decía Gualmar en su exposición en la Asamblea Nacional que esta ley está muy relacionada con el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país y así lo justificaba. Por eso, mira, ellos pueden argumentar muchas cosas, pero la realidad está a la vista, ¿verdad? En ningún país, en ningún país del mundo, ¿verdad? Si alguien trabaja para una compañía en Estados Unidos, digamos, si alguien trabaja para una compañía privada offshore, fuera de Estados Unidos, en Italia, en Europa, etc., y trabaja para esa compañía, recibió un pago de esa compañía extranjera, entonces, por eso perdió sus derechos ciudadanos. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde has visto eso? Eso es una copia de la ley de los rusos del año 2012, de la llamada ley Putin, ¿verdad? Pues acuérdense que Rusia no es nada más que una sociedad capitalista dictatorial. Es una sociedad capitalista dictatorial, ¿verdad? Donde una buena parte de los grandes capitales están alrededor del poder de Putin y de un poco de poder en ese país. Por eso los rusos mismos acaban de ser sancionados. Decidieron sanciones de la Unión Europea sobre el día de ayer, ¿verdad? Yo creo que aquí efectivamente a nivel mundial está ya planteada una lucha, ¿verdad? Entre corrientes dictatoriales, corrientes autoritarias, que quieren sobrevivir a los nuevos tiempos, y las corrientes que plantean que no, que libertad individual, la libertad ciudadana, la libertad de expresión, ¿verdad? Son derechos inalienables, como dice la Constitución, y por lo tanto son puros argumentos falaces lo que hacen estos diputados tratando de justificar que es una ley como la de los otros países. Que me enseñen una ley donde si vos trabajas para una empresa extranjera, llámese Meco Santa Fe, y pues Meco Santa Fe, tiene su sede en Costa Rica, ¿verdad? Y que es la que hace carretera aquí en Nicaragua. Y vos le trabajas, sos un ingeniero y le trabajas. Y el cheque te viene de Costa Rica, sos agente extranjero. Explico, es absurdo lo que están haciendo y no les va a servir de nada. No les va a servir de nada porque el pueblo nicaragüense ya decidió sacudirse a los Ortega Murillo. Ya decidió sacudir. En un país con justicia, con total equidad, Víctor Hugo, ¿esta ley debería ser aplicada a los mismos que están dentro del gobierno o a aquellos relacionados, llamados testaferros, por ejemplo? Ah, no, claro. Es decir, aquí vos tenés que, como decía al principio, el principal agente extranjero es Daniel Ortega. Toda la ayuda que reciben los Ortega Murillo del exterior, toda la ayuda que van a recibir para la campaña electoral, ya sea farsa que quieran hacer, o ya sea que se vean obligados y presionados a hacer una elección simple y transparente, todos esos recursos vienen del exterior. Vienen del exterior porque vienen de Venezuela. Es dinero venezolano, ¿verdad? Inclusive en el presupuesto de la República de Venezuela se entiende como deuda en Nicaragua con Venezuela. Entonces, aquí efectivamente los agentes extranjeros primeros, principales y masivos son los Ortega Murillo. Y a ellos es que habría que aplicarse esa ley absurda que han aplicado. Ese campo de ley, como decía, no va para el tribunal. No va a parar el pueblo, no va a parar la resistencia, no va a parar nada de aquello a lo que ellos le temen. Está sumamente temeroso. Está sumamente temeroso. Saben que con dificultad se hace mucho esfuerzo, van a conseguir el respaldo del 20% del voto. Entonces, está tratando de montar en puertas a partidos políticos, a candidatos, a organizaciones que nadie pueda recibir ayuda, además de que victimiza a todas las organizaciones de sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Pasan a ser agentes extranjeros, las organizaciones que defienden los derechos básicos inalienables, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de los nicaragüenses. Victimizan a las madres, a las madres de los presos políticos actuales, de los 113 presos políticos que hasta el momento hay. Las victimizan. ¿Por qué? Porque todas estas madres reciben ayuda de la cooperación internacional para mantener su lucha, para mantener su lucha, ¿verdad? Por diferentes vías. Entonces, eso es algo que va contra... Es un esfuerzo desesperado, ¿verdad? Por quitarse la presión de encima. Con esto, Ortega está retando a la comunidad internacional. Le pregunto esto porque antes de su aprobación, el eurodiputado José Ramón Bausá hizo una convocatoria y culminó con la votación de 609 eurodiputados pidiendo que se apliquen más sanciones, en este caso, para funcionarios de la pareja gobernante, pero específicamente para el presidente Ortega, su esposa, y también para que se expulse a Nicaragua del acuerdo de asociación comercial. Esto gravemente es muy grave para nuestro país. Es decir, con esto Ortega está retando al pueblo nicaragüense. Y se equivoca si él piensa que el pueblo nicaragüense es cobarde y se va a milanar frente a ese tipo de... y se va a chupiscar frente a ese tipo de represión. Y está retando a la comunidad internacional sin ninguna duda. Es decir, la soledad internacional de Ortega es tal que increíble que en el Parlamento Europeo, 609 diputados de todas las tendencias de izquierda, de centro, de derecha, votaron en contra de Daniel Ortega. Y solo 21, ¿verdad? O votaron a favor o se abstuvieron. ¿Y quiénes son esos 21 que votaron a favor de Ortega? Ya creo que lo han dicho algunos. Bueno, 7 de esos pequeños grupos europeos son partidos neonazis. Son partidos que levantan la bandera del nazismo y del fascismo. ¿Verdad? Y que simpatizan en ese sentido con Ortega. Y los otros 14 son, de los 21 que no apoyaron la resolución, son partidos de corte estalinista. Porque en Europa, en el marco de la libertad de asociación, en el marco de la libertad de libertad democrática, existen también partidos estalinistas. ¿Verdad? Partidos estalinistas que quieren establecer modelos al estilo del que tenía Stalin a comienzos del siglo pasado. Entonces, ese es el tipo de gente que recibió el apoyo de Ortega. Esa es la realidad y esa es la verdad. Los Ortega y Murillo son un poder dictatorial totalmente aislado, totalmente encerrado. ¿Verdad? Pues entonces no suelen los Estados Unidos. ¿Verdad? No solamente es los Estados Unidos. ¿Verdad? Y ahora ya tienen la condena de 609 en la Unión Europea. Ya tienen la condena de los Estados Unidos, tanto de los demócratas como de los republicanos. Tanto de la Kamala Harris como de Joe Biden, tanto de Trump como de Pence. Es decir, tiene la condena de todos en Estados Unidos. Ahí es una posición bipartidista. Hay muy pocas cosas en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos que son bipartidistas. Y esta es una de las pocas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. Pero que hoy es un dictador. Y va a tener el repudio dentro de poco ya de la comunidad latinoamericana y América, del hemisferio occidental, en la próxima reunión que se va a dar en la OEA el próximo martes 20, donde seguramente van a aprobar alguna resolución, porque ya está en la agenda. El tema de Nicaragua, van a aprobar una resolución fuerte, fuerte, enfatizándole a Daniel Ortega. Señor, usted tiene que hacer elecciones libres. No es aceptable que usted llegó al poder mediante elecciones, ni siquiera fue una revolución. ¿Verdad? Usted llegó al poder mediante elecciones, mañana si vos querés, pero elecciones que en ese momento aceptó la comunidad internacional. ¿Verdad? Y usted ahora no puede quedarse como gato rago en el poder, ¿verdad? Está haciéndose el panfarrón sin hacer elecciones en Nicaragua. Y va a tener encima todos los países de América Latina, sin excepción. O con la excepción de un país, posiblemente, y unas seis o siete ilípticas del Caribe. Esto es muy pequeño. Justamente será mi siguiente pregunta, Víctor Hugo, con lo que acaba de describir. Si podemos ver incluso una resolución de la Organización de Estados Americanos o una postura donde digan que el gobierno de Nicaragua es un gobierno ilegítimo, como muchos quizá han demandado. Y de igual manera, en cuanto a lo del acuerdo de asociación con la Unión Europea y todo esto, en lo que ha sido muy enfático, el eurodiputado Bausay, que ha dicho y ha reaccionado a la reciente aprobación de esta ley de agentes extranjeros. ¿Qué escenarios podríamos estar viendo y en qué tiempo? Mira, sobre lo de la Unión Europea, yo creo que la aprobación de estas leyes, ahorita el combo de leyes represivas de Ortega, va a acelerar la decisión que tome la Comisión Europea. La Comisión Europea es como el Ejecutivo. El sistema de la Unión Europea está compuesto por un parlamento que es el que ya votó los 609 diputados que votaron a favor de sancionar a Ortega si no hace elecciones libres, ¿verdad? Y le trasladaron la decisión a la Comisión Europea, que es como el Ejecutivo de Europa, digamos. El Ejecutivo y donde el canciller de esa Comisión Europea es el español José Borrell, que ha estado también muy firme y muy enfático. Ellos son los que van a decidir en qué momento toman sanciones. Ya seguramente esto los va a llevar a acelerar las medidas contra los Ortega Murillo, sanciones directas al círculo dictatorial de los Ortega Murillo, ¿verdad? Y posiblemente también aprueben lo de excluir temporalmente, mientras los Ortega Murillo estén en el poder, excluir temporalmente a Nicaragua del Club del Acuerdo de Asociación Democrática con Europa. Pues porque con Europa la ayuda económica está condicionada a un funcionamiento democrático en el país. Y eso no solo es para Nicaragua, ¿verdad? Eso es para todos los países de ser perfecta. Y eso fue firmado por el gobierno de Daniel Ortega. Así que no tienen ni cómo quedarse de lo que él mismo firmó. Por otro lado, sobre la OEA, yo te diría que en este momento entiendo que hay dos resoluciones que están terminando de discutirse, que están terminando de verse, ¿verdad? En la Unión Europea, todas hablan, las dos resoluciones hablan con claridad, de que tienen que haber elecciones en Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua. No abordan los proyectos todavía encima de la declaración de ilegalidad. En este momento, Ortega, ¿verdad? Que ha sido una demanda, inclusive aquí, de sectores, cuando está muy alto y en el sector de la misma coalición. Pero creo que por diferentes razones los países ahí están pensando que en este momento hay que concentrarse en demandar los cambios electorales. Y le van a demandar como mínimo, estate claro, no hay que mandar como mínimo que haga lo mismo que se está haciendo en Bolivia ahorita, por ejemplo. En este caso... En este caso, están haciendo algún tipo de efecto las sanciones internacionales. De manera palpable hemos visto cómo se han cerrado las gasolineras de la línea Petronik. Pero en este aspecto surgieron sanciones recientes de parte del Departamento de Tesoro contra la fiscal Ana Julia Guido y también contra Caruna y también contra, en este caso, Paul Oski, quien es secretario privado de Políticas Públicas del gobierno de Nicaragua, quien precisamente el gobierno le ha quitado los poderes. Así es, no, es que esto ocurre sanciones porque una vez que vos estás sancionado por los Estados Unidos, ya Paul Oski no puede representar a los Ortega Murillo, no lo puede representar en ninguno de los organismos internacionales que lo representaba. Es el que ha ido a toda la reunión y como Paul Oski es gringo, entonces se habla muy bien en inglés, que entonces le ha sido una defensa ahí más o menos articulada de los Ortega Murillo. Esas posibilidades ya se perdieron, entonces lo sacaron, lo sacaron creo que fue de Petronik, ¿verdad? Y lo sacaron de otras instancias donde estaban y ahora tienen que empezar a buscar a quién mandan, ¿verdad? Que no es lo mismo porque ya Paul Oski tenía toda la relación, etcétera, etcétera, y entonces van a tener que empezar a construir relaciones en los organismos internacionales. Es un golpe, sin duda, a los Ortega Murillo, ¿verdad? En su capacidad de engañar, de mentir afuera, que ya es muy poca, ¿verdad? Y es un golpe fuerte a la dictadura. El golpe de Caruna, sin lugar a dudas, no conozco profundidad de los detalles, ¿verdad? Pero bueno, acuérdense que es el gran misterio, ¿verdad? Los 2.500 millones de dólares que estaban en documentos, ¿verdad? En el banco, cuando sancionaron el banco, pasaron esos documentos a Caruna, ¿verdad? Entonces, ahora Caruna está sancionada, ¿a quién se lo va a pasar? Entonces, esos documentos, otros papeles financieros, de deuda, que puedan tener gente, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que hay otra cosa que hay que estar claro. Los Estados Unidos y la Argentina están claros, y América Latina en general, América Hispana en general, está clara, que los Ortega Murillo están tratando de extender ese dinero que es del pueblo nicaragüense, ¿verdad? En la forma de adquisiciones de propiedades, de compra de fincas, de compra de casas, de compra de carros, en la forma de sociedades comerciales, etcétera. Yo creo que es inevitable que en el futuro, van a venir sanciones dirigidas hacia los testaferros que están jugando ese papel y que puedan ser identificados. Pero la Unión Europea pide que se sancione a Ortega y a Murillo. Murillo está sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Y los efectos, pues, ¿cuáles serían? Pero en este caso, la diferencia en el hecho de que sea sancionada Ortega, tal como lo está pidiendo el eurodiputado José Ramón Bausá. ¿Qué implicaciones tendría eso que un jefe de Estado sea sancionado? ¿Tendría alguna implicación y a qué niveles? Bueno, eso significaría que Ortega está al nivel de Maduro sin tener los recursos petroleros que tiene Maduro, ¿verdad? Es decir, o sea, ya sancion directa al dictador. Porque la Comunidad Europea estaba, y los Estados Unidos estaban tratando de darle un cierto espacio a Ortega, sin funcionar solo a él, para que buscara una salida. Pero como éste cada vez hace las cosas más represivas y peores, o sea, la gente está pensando que hay que sancionarlo directamente. Entonces, eso va a tener repercusiones sumamente importantes. Es decir, Ortega está en una situación que es difícil que sea peor. Es difícil que sea peor. Es un hombre totalmente aislado dentro de Nicaragua, sostenido solo por los pilares de la represión, ¿verdad? Llámese policía, llámese de alguna forma la lenidad o la complicidad que el Ejército hasta ahora puede haber tenido. Llámese paramilitares, etcétera. Está sostenido por la represión. O sea, no está sostenido ya por el pueblo nicaragüense que en una inmensa mayoría lo rechaza y lo repudia. Entonces, es una situación sumamente difícil para él, ¿verdad? Y el problema de todo esto no sería que el problema fuera solo de él. El problema es que en la medida que pasa el tiempo, Ortega está martirizando al pueblo de Nicaragua. Porque todo esto hace más difícil a que el Ejército de Tomeca con mucho menos posibilidades de que vengan inversiones extranjeras, mucho menos posibilidades de que hagan empleo. O sea, a Ortega no le interesa. Que quedan 100 mil desempleados humanos es un problema mío. Mientras yo me mantenga en el poder, yo sigo, ¿verdad? Que hayan ahí los... Que estén aumentando la cantidad de chicles y vendetajadas de mango en las esquinas, que los campesinos también no tengan crédito. Que no haya un país normal que pueda desarrollarse desde el que adelante, ¿verdad? A Ortega no le importa porque a él solo le importa. Es una actitud básicamente egoísta, ¿verdad? Es una actitud básicamente egocéntrica. Víctor Hugo, justamente quería preguntarle eso en cuanto a la actitud y a las políticas del gobierno del presidente Ortega, que lejos de estar disminuyendo en lo que ustedes han llamado esta represión y este asedio continuo a la oposición, lejos de buscar una negociación de nación y una solución a la crisis política de Nicaragua, más bien vemos esto, este desafío a la comunidad internacional, este desafío a los opositores en nuestro país. ¿Cómo ve usted, tomando en cuenta esta realidad actual, el escenario tanto de la reforma electoral, de una campaña electoral? ¿Podría haber una campaña electoral bajo estas situaciones, bajo estas políticas gubernamentales? Y si usted considera también que el gobierno del presidente Ortega lo que está esperando son las elecciones en Estados Unidos para ver y valorar o redireccionar su política gubernamental. Tomando en cuenta también lo que usted nos decía, que tanto de los republicanos como de los demócratas en Estados Unidos ya el presidente Ortega no va a tener un respaldo. Sin duda, sin duda. Y yo te digo, y yo lo decía la otra vez, Ortega no entiende que el tema de la democracia, el tema de la democracia, de las libertades públicas, de las libertades ciudadanas, es más importante para los demócratas en Estados Unidos, inclusive que para los mismos republicanos. históricamente, ¿verdad? Históricamente. Porque a veces la gente se confunde y dicen, pero es que en la época de Barack Obama, ¿verdad? En la época de Barack Obama y de Joe Biden, como vicepresidente, no se hizo nada contra Ortega, pero es que en esa época era la época de las vacas gordas de Ortega, que tenía engañado a todo mundo, ¿verdad? Tenía el gran acuerdo con el capital, con los empresarios en este país, que lo tuvo durante 10 años, ¿verdad? Tenía a los zancudos tranquilos comiendo del presupuesto público, ¿verdad? Y hacia afuera entonces decían, bueno, ahí están tranquilos en Nicaragua, ahí están tranquilos en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, no había como un incentivo por parte del gobierno norteamericano ni una prioridad para ver el problema en Nicaragua, porque aparentemente todo era una maravilla, ¿verdad? Ortega había logrado la maravilla de entenderse con los empresarios, había logrado la maravilla de poner al empresario más grande de este país, ¿verdad? Bueno, era más grande antes que Ortega fue el más grande, ¿verdad? De este país, como es Carlos Pela, de meterlo en la introducción de la Constitución. Casi como un prócero, casi como un héroe. Había logrado eso, entonces era difícil esperar de los demócratas en aquel momento eso. Pero en una situación ya dictadura abierta, de dictadura fraglante, de dictadura criminal, donde golpean a la gente, donde los persiguen, donde no los dejan manifestarse, donde está reprimiendo a la Iglesia Católica, está reprimiendo a los empresarios que tuvieron que Nicaragua tuvo la suerte, que reaccionaron rápidamente después de la insurrección de abril del año 2018, de la insurrección cívica, y se sumaron a la lucha por buscar democracia en Nicaragua. Entonces, sin lugar a dudas, los demócratas van a retomar ese tema que es central para ellos. ¿Por qué es central para ellos ese tema? Porque en la competencia interna en Estados Unidos, el mismo tema de las libertades públicas, de las libertades ciudadanas y la democracia, está en el centro del debate electoral dentro de los Estados Unidos. Y quienes están levantando la bandera de que hay que impedir que en Estados Unidos avancen posiciones antidemocráticas y en contra de las libertades públicas y en contra de los derechos individuales y en contra de los derechos ciudadanos, esos son los demócratas. Entonces, con magico razón ellos, en esta nueva situación, al encontrarse con una dictadura, ahora que no era la situación en la época de Obama, al encontrarse con una dictadura como esta, van a presionar con fuerza, ¿verdad? Para elecciones libres, elecciones verdaderas, ¿verdad? Y le van a decir, señor, ¿y por qué no tiene usted la valentía de hacer lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia? En Bolivia ya están haciendo elecciones el próximo domingo, son, ¿verdad? Están participando todos los partidos, inclusive el de gobierno, y cambiaron todo el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Cambiaron todo el Consejo Supremo Electoral, y entonces las cosas están funcionando bastante bien, y están de observadores la ONU, la OEA y el Centro Cárter. ¿Por qué eso que está haciendo Evo no lo puede hacer Ortega? Pues no, porque es que es diferente, la estrategia de Evo Morales en Bolivia es ganarse la voluntad del pueblo, es ganar el corazón y la consciencia de la gente. La estrategia de Ortega tiene alas y represión, simplemente. Ya para ir concluyendo, Víctor Hugo, me gustaría su apreciación con respecto al escenario electoral. Usted ha dibujado un escenario donde Ortega prácticamente está contra las cuerdas por parte de la comunidad internacional. Pero, ¿cuál es el escenario de la oposición? Mira, lo que hagamos nosotros los nicaragüenses aquí adentro es sumamente importante. Yo diría que más importante que lo que puede hacer la comunidad internacional. Si aquí los nicaragüenses no somos capaces de unirnos en contra de la dictadura, todos contra la dictadura, Ortega Murillo, esto va a desalentar la misma presión internacional y la misma cooperación internacional. Por eso es que es fundamental mantener y buscar la unidad. Por eso es que todo lo que sea actitud divisionista, que no me gusta esto de este fulano, bueno, pero platiquémoslo, sentémonos, no, hablemoslo, es cierto que la oposición es bien diversa. Hay sectores de derecha, hay sectores de centro, hay sectores de izquierda, es bien variada y es más difícil de articular y de organizar. Pero el avance que se ha tenido, el avance que ha tenido la coalición nacional es tremendo, es tremendo, ¿verdad? Y yo creo que mal hace cualquiera que esté pensando en dividir, en dividir. Por eso yo me entiendo a veces, hay algunas personas en la coalición, me parece un poco de inmadurez a veces de ciertos sectores, también de algunos sectores juveniles, que las veces que los oigo hablar, los oigo hablar hablando no mal contra Ortega, sino hablando mal de los otros opositores. Es decir, eso es inmadurez, eso es darse cuenta que tenemos un montón de diferencias, pero que las diferencias se superan con el objetivo supremo que es sacar a Ortega y Murillo del poder, porque esa es la única salvación que tiene el pueblo nicaragüense. Entonces yo creo que eso es lo que es importante en este país y yo creo que se va a lograr. Hay muchísimas posibilidades de que por una vía o por otra, negociándolo, hablándolo, a pesar de todos los pesares que puedan haber, de todas las dificultades, se ha madurado bastante, ¿verdad? Y se ha avanzado bastante. Hay mecanismos ya establecidos. Ya la presencia en los territorios tiene asustada a la dictadura. Toda esta represión que ha habido todos estos fines de semana, en León, en Masaya, en el Norte, ¿verdad? Ha sido cuando la coalición nacional va a armar sus grupos directivos en los departamentos. Ahí los asedian, los hostigan, los golpean. ¿Me explico? O sea, la dictadura está asustada. Se ha dado cuenta que no solo no pudo desbaratar la coalición nacional, sino que la coalición nacional ya está metida de lleno en la tarea fundamental de este momento, que es la organización en el territorio. Y la organización a nivel de departamentos, la organización a nivel de municipios. Por eso es que yo reitero el llamado a los amigos de los departamentos de la coalición nacional a que entiendan que la unidad aquí es lo central para poder servir de los Ortega Murillo y que entonces todas esas otras diferencias secundarias, que aquel es liberal, aquel es conservador, aquel es MRS, aquel es cualquier cosa, las dejemos a un lado y que nos juntemos por un objetivo único, único, primordial, que es sacar a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso va a ser la salvación de Nicaragua, la salvación de todo mundo, inclusive la salvación del ejército.